Bueno, pues ha pasado algo que me esperaba que pasase, puede que en 5 o 10 años, pero es que ya pasó. Y esto es muy fuerte y os digo por qué, porque algunos no lo sabéis, pero mirad, la Unión Europea aprobó recientemente una nueva ley que es lo que sería el proyecto de la seguridad digital, que es este mismo aquí, que se llama el Digital Services Act, la Acta de Servicios Digitales, de acuerdo que ahora lo veremos en detalle, y esta ley en uno de sus párrafos es, para flipar, faculta a los gigantes y proveedores de internet, o sea, gigantes y proveedores, o sea, tu mismísimo proveedor de internet, a censurar información en crisis como la guerra de Ucrania, por ejemplo, o cualquier tipo de emergencia. O sea, básicamente, ahora mismo, desde 2024 para adelante, creo que sería, pues, finales de 2024, mediados, lo que serían las grandes empresas de internet, YouTube, medios de comunicación, Google, obviamente, el buscador de Google, como dije antes, tu mismísimo proveedor de internet, ¿eh? Movistar, por ejemplo, si ya estás en España, o Vodafone, o que sea, bloquear, literalmente, o sea, borrar del mapa, censurar totalmente información que no sea oficialista, que venga de lo que sería de la cadena oficial, del canal oficial de los medios oficiales. O sea, esto ya es tremendo, esto ya es una distopia que flipas, ¿de acuerdo? Aquí vemos lo que sería de esta ley, y tenemos unos comentarios de gente que, pues, avisa esto, por ejemplo, Borja Azurada Valera, que cree que es una persona profesional, es doctor en Derecho, profesor, abogado y consejero independiente, pues, él notó algo importante, dice lo siguiente, Se añaden medidas especiales de censura en tiempos de crisis, limitada a supuestamente tres meses, cuando ocurre una crisis como una amenaza a la salud o la seguridad pública. La comisión puede requerir plataformas muy grandes para limitar cualquier amenaza urgente en sus plataformas. Censura total, básicamente, ¿no? Como sepa aquí también. Y esto es el problema, porque literalmente pueden censurar lo que ellos consideran como contenido dañino, aunque no sea ilegal. O sea, da igual si es legal, si es ilegal, no importa si los proveedores o las grandes empresas online consideran que es dañino, te bloquean y ya está, y listo, y te vas, y ya desapareces, básicamente. Porque eres literalmente un antisistema. Y los antisistema, da igual que son en libertad de expresión, la libertad de expresión ya no existe. Porque este acta, literalmente, en pro a defender en caso de urgencia, pues, te limita completamente. Es para flipar, en serio. Tenemos el documento entero. Vamos al español. Tu vida en línea como la UE lo hace más fácil y seguro para usted. Siempre, obviamente, ¿qué? Siempre, pues, jugando con la por tu seguridad. Por tu seguridad vamos a limitarte, vamos a censurarte, vamos a censurarlo todo a tu alrededor para protegerte, porque eres una persona muy ignorante, eres un niño. Y nosotros, como te queremos tanto, te vamos a censurar y vamos a censurar todo lo que tú buscas online para ofrecerte únicamente la información que ha sido verificada por nuestros expertos. ¿Quiénes son estos expertos? Pues, no lo puedes saber porque ni siquiera lo puedes buscar. Estos expertos, ni siquiera los puedes buscar. Es que es para flipar. Bien, pues, obviamente, este informe, aquí tenemos la parte de la ley de servicio digital, aquí está. Está la parte en español. Muy bien. ¿Qué más? Para flipar, interesante. Se podrá acceder a los algoritmos de las plataformas. Las plataformas deberán retirar rápidamente los productos, servicios y contenido ilegal. Sí, me parece muy bien. Refuerzo de la protección en los menores, prohibiciones adicionales en la publicidad, más información a los usuarios sobre cómo se elige el contenido que ven recomendado. Sí, me parece muy bien. O sea, son cosas que en este acta, en esta ley de servicios, hay cosas que sí son bastante buenas. No os equivoquéis. Son interesantes, por supuesto. Pero, el problema que tenemos es lo que sería en inglés, que no está en español, por desgracia. Aquí está en inglés, como podemos ver. Vamos a ver. Contenido dañino y desinformación. Las plataformas en línea muy grandes deberán cumplir con obligaciones más estrictas en virtud de la DSA. En proporción a los importantes riesgos sociales, es que plantean al difundir contenido ilegal y dañino, incluidas las desinformaciones. O sea, ya literalmente, si dices algo que no está con el gobierno, es ilegal. Ya no es libertad de expresión. Si dices algo que va en contra del gobierno, literalmente ya eres un criminal. Para flipar. Las plataformas en línea muy grandes tendrán que evaluar y mitigar los riesgos sistemáticos y estar sujetas a auditorías independientes cada año. Además, aquellas grandes plataformas que utilicen denominados sistemas de recomendación, algoritmos que determinan lo que ve el usuario, deberán ofrecer al menos una opción que no se base en la elaboración de perfiles. Medidas especiales en tiempos de crisis. Aquí está la parte más importante, de acuerdo, en el Parlamento Europeo. Como una amenaza para la seguridad o la salud pública, la comisión puede requerir plataformas muy grandes para limpiar, perdón, limitar, limitar, limpiar, básicamente, ¿no? Cualquier amenaza urgente en sus plataformas. Estas acciones específicas están limitadas a tres meses, pero, obviamente, cuando se implementan las restricciones, todos sabemos muy bien qué pasa, son para siempre, porque nunca las retiran. Nunca, jamás las retiran, ¿no? Qué fuerte, muy fuerte, ¿no? Bien, pues, el texto se va a difundir, tal y cual, bla, 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 y las normas comenzarán a aplicarse 15 meses después. O sea, lo que sería prácticamente 2024. Muy flipante, increíble, increíble. Tenemos esta noticia para flipar. Tus derechos digitales, que básicamente que tenemos tu vida online. Más cosas, justicia, básicamente, reglas, empresas pequeñas, tal y cual, etcétera, etcétera. Ciberseguridad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Más cositas. Montón de información, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bien, pues, nada, como podemos ver, la cosa es increíble. Los que estáis en Estados Unidos, ¿de acuerdo? No, no os preocupéis, porque simplemente será lo mismo, básicamente. En Estados Unidos, en otras partes del mundo, en China, obviamente, es un sistema mucho más fuerte, pero en cualquier parte del mundo están metiendo sus propios sistemas de control de la desinformación. O sea, información, opiniones, informes, básicamente, que van en contra de la versión oficial. ¿Qué va a pasar después de esto? O sea, después de esto, la siguiente fase sería la de, literalmente, entrar en un sistema en el cual ya, pues, será imposible distinguir entre tu libertad, porque tu libertad estará arraigada, vinculada de una forma directa a la libertad que te otorgarán lo que los gobiernos y las empresas. Pero será una tecnocracia. Es una tecnocracia a tope, porque las grandes empresas, o sea, la Comisión Europea les da poder a estas empresas a juzgar y bloquear. Esto es muy importante. O sea, las plataformas vigilarán, juzgarán y bloquearán. En virtud de la DSA, Bruselas podrá pedir a las grandes y muy grandes proveedores de Internet de servicios, como Google, Apple, Meta, Twitter, ya sean grandes plataformas o grandes buscadores, que evalúen, en primer lugar, en qué medida el funcionamiento y los servicios contribuyen significativamente a una grave amenaza. Tras ello, estas compañías, estas empresas tendrán que identificar y aplicar medidas específicas, eficaces y proporcionadas para prevenir, eliminar o limitar tal contribución a la amenaza grave identificada. Es decir, que se deja en manos de estas plataformas la decisión y la responsabilidad de censurar contenido eventualmente. A empresas privadas, con intereses privados, con, obviamente, inversores privados. O sea, estamos dejando en manos de multibillonarios la información, la libertad de expresión, la están dejando en manos de megacorporaciones. Para flipar, oye, en serio. ¿Qué más? Bruselas va a poder hacer en toda la OE lo que el gobierno de España tiene prohibido por ser inconstitucional. Muy fuerte. Por último, deberán informar a la comisión en una fecha determinada o en plazos regulares del contenido exacto, implementación e impacto cualitativo y cuantitativo de las medidas específicas tomadas. Muy fuerte. ¿Qué más? Pues, tal y como prevé Almeida con este reglamento, Bruselas va a poder hacer en toda la OE lo que los diferentes ejecutivos nacionales, como el español, tienen prohibido por ser inconstitucionales. Sí, lo habéis escuchado bien, lo habéis escuchado bien. O sea, esto es inconstitucional en España. Por ejemplo, es literalmente limitar la básica libertad de expresión. Básica, ¿eh? La OE dice, pues, te jodes. Lo han regulado exhaustivamente, comentó a público el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Lorenzo Cotino, que admite que puede ser inquietante, pero no hay que excluir que cuente con garantías que pueden ser suficientes, pues para situaciones extraordinarias es de interés contar con regulación. Supuestamente, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte, ¿de acuerdo? Esto es para flipar. ¿Qué más tenemos la información? Es que es para flipar. Como digo antes, esto es increíble. ¿Qué está pasando aquí realmente? El mundo se está yendo a la ruina. Estamos siendo censurados. Esto va a ser total... O sea, literalmente, desde 2024, vamos a ver cómo es que te meterás en Google, por ejemplo, y cuando hay una crisis, una crisis de cualquier tipo, tú entrarás a buscar la verdad, pero no la podrás encontrar porque Google, literalmente, va a borrar en tiempo real cualquier información que sea anti-versión oficial sobre ese tema sensible, ¿de acuerdo? Durante tres meses. O sea, durante tres meses, literalmente, pueden manipularte como quieren. Pueden, literalmente, cambiar el mundo entero con su sistema histórico. Lo que será la información es poder. La información es el poder más grande del mundo. Punto y final. Tan simple como eso. Bien, pues, nada más, como siempre, puedes ver, esto es alucinante. Yo no entiendo realmente qué va a pasar, pero esto será el principio, ya literalmente, en 15 meses, del fin de la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión ya no existirá. Jamás. Porque con esto, literalmente, cualquier persona que diga algo que sea mínimamente, pues, amenazante, según los criterios de las multicorporaciones privadas, te pueden borrar. Te borran y ya está. Nada más. Como siempre digo, nos veremos en los siguientes videoprogramas de Alphamide. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.